Es como un sol, es muy veloz, es el de quien siempre se hablará. Dragón Occidental, Dragón Occidental. Luchará, combatirá con todos sus poderes, su diente, su cola y el fuego que nos lanza. Quema lo que alcanza, valiente y audaz. Dragón Amigas, Dragón Occidental. Dragón Occidental, ahora con el dragón. Su poder aumentará, del abuelo aprenderá. Necesita demostrar que es un dragón de verdad. Valiente y audaz, de la J a la A, a la K y a la E. Soy el gran dragón y vivo en Nueva York, ¿oyeron? Dragón Occidental, otra vez.